En Twitter normal, veo el tuit de Innova, donde dicen que estamos al pendiente, que a las dos se saquen una promoción, y que nada, pues a ver que saquen. De repente mandan el tuit de que preparados con el carro, y así, y salió que te presentaras con la playera de Tigres y con el tuit, pero dije, nada, se van a ir todos, no va a haber chance, pero como vi que no se actualizaban, nada más agarré el carro, me lancé y fui al último. Y ya me eché la vuelta, sin ningún problema, mi boleto, me gustó. ¡Suscríbete al canal!